Gracias por continuar con nosotros aquí en De GSTV TV aprendiendo, gracias por su paciencia, pero como se puedan dar cuenta necesitábamos acomodar un poquito a la estudiantina, la estudiantina de la escuela secundaria técnica número 14, vamos a escuchar esto de moliendo café, están recién desempacaditos, mes, mes y medio tienen de haber conformado esta estudiantina, así es que vamos a escucharlos. ¡Gracias! 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 ¡Alte! ¡Gracias! ¡Oyipidades! ¡Buena plaza! ¡Dora! ¡Dora! ¡Vamos-nos! ¡Vamos! ¡Vamos! La paz del águile se renace en la zona, que las virtudes matorrales comienzan a temir. Se oye la canción de la vieja molesta, que en el encargo de la noche parece sentir. La paz del águile se renace en la zona, que en el encargo de la noche parece sentir. La paz del resto de la tarde poniendo café. ¡Bravo! ¡Bravo! Pues qué calificación les ponemos como primera canción, a ver aquí, al papá de familia. Papá de familia y con mucho orgullo, director de la estudiantina que nos han dado la oportunidad de hacerla a partir de este año. Pues yo les pondría 10 porque son magníficos alumnos y cantantes y músicos. Yo también les pongo 10 y los que están aquí, ¿cuánto les ponemos? 10. 10, ok, perfecto. Papá de familia, ¿dónde? ¿Su hijo? ¿Hija, en qué año está? Es mesclito Nancy, en tercero afortunadamente todavía le alcanzó este año para un proyecto que ella tenía junto con el director que nos apoyó, de hacer una estudiantina, ya había existido antes pero se canceló y después de años, gracias al profesor, se empezó a arrancar este proyecto, este año. Gracias al director, también queremos invitar a la profesora. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por invitarnos a participar en este evento. Su nombre completo. Ariadna Mayamu, que suma. ¿Podría platicarnos un poquito acerca de cómo se organizó este proyecto? Bueno, yo creo que fue con la participación principalmente de los alumnos, que tienen la alegría y la motivación para que otros alumnos participen también, motivarlos a que participen, creo que es una parte importante para que ellos desfoguen emociones, sentimientos y los canalicen de manera positiva, ¿no? Yo creo que es importante. ¿Quién hizo el examen o cómo se hizo el casting para hacer pruebas y saber qué alumnos sean los que se iban a quedar? Pues se hizo, como usted dice, todo un casting, se hizo una propuesta a nivel de la escuela y todos aquellos que quisieran participar, pues hicieron en una fecha su espera para que los escucháramos y que aquellos que ya tenían tonalidades, aquellos que ya sabían tocar instrumentos, pues se los fue escuchando y se los fue seleccionando y de un número como de 140, pues quedamos estos 30 alumnos que estamos aquí. ¿Y los instrumentos, cómo le han hecho para hacerse de esos instrumentos? Ah, bueno, pues la mayoría son de personales. La escuela cuenta con algunas mandolinas, pero las estamos ahorita recuperando, ya se habían quedado un poquito oxidadas y entonces son las que ustedes están escuchando por aquí, pero de hecho cada uno de los chicos trae su propio instrumento. Muy bien, bueno, pues también tengo que preguntarle a la hija afortunada, ¿qué se siente de que tu papá te apoye tanto? No, pues la verdad es un orgullo porque aparte de que es mi papá, puedo convivir con él en la etapa de que, bueno, yo soy su alumna, ¿no? Cambiamos dos papeles y pues me siento muy, muy feliz de pertenecer a esta escuela y de este grupo tan importante porque estamos dando el pie a la nueva generación de la estudiantina. Así es, bueno, pues ¿qué es lo que nos van a tocar a continuación? ¿Quién te cantará? ¿Quién te cantará? ¿Quién te cantará? Sigamos escuchando a la estudiantina de la Escuela Secundaria Técnica número… ¡Catorce! ¡Ayer pensé decirte adiós y me faltó el valor, es que a mí en tus ojos está tu amor! ¡Qué fácil es decir a Dios, qué fácil olvidar, qué difícil será para los dos! ¿Quién te cantará? ¿Quién te cantará? ¿Con esa guitarra? ¿Quién te hará sonar? ¿Cuándo de estrellos? ¿Quién te cantará? ¿Quién dará tu casa, color, y a tu lecho, calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando me espero? ¿Quién dará tu casa, color, y a tu lecho, calor? ¿Quién te hará el amor? 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 ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te hará sonar cuando me espero? ¿Quién te hará tu casa, color, y a tu lecho, calor? ¿Quién te hará el amor? 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 ¡La historia maravillosa! ¿Estás contenta de pertenecer a la estudiantina? Sí, por supuesto, es un gran orgullo para mí. Y los que están atrás no se ven muy bien, pero son puros chicos guapos. Chicos, ¿cómo se sienten de pertenecer a la estudiantina? Muy bien, se siente el orgullo de pertenecer aquí. ¡Fuerte! Se siente un orgullo pertenecer a la estudiantina de la escuela. Chicos, ¿qué instrumento tienen? Bueno, yo tengo guitarra y pues todos nosotros tenemos guitarra. ¿Cuánto tiempo ensayan y cuántas veces a la semana? Pues dos veces a la semana, una hora. Una hora, ¿y en casa qué les dicen? Pues más que nada es como que un apoyo igual de nuestros padres, como para una actividad extra, como para distraernos de la escuela. Como, o sea, aparte de todas las presiones, de entregar trabajos, y eso es como una autoayuda, una ayuda que nos brinda el Señor. Y se les quita parte yo creo que el estrés, ¿no? O a lo mejor, no sé, quieren estar de ociosos y quieren salir a la calle y resulta que tienen que ensayar, entonces es mejor. Que estén haciendo este tipo de actividades por acá. ¿Qué instrumento tienes? Un bajo eléctrico. ¿Por qué te gusta el bajo? No sé, porque es muy padre escuchar el sonido y me gusta como él siempre tiene que llevar el ritmo, porque si el bajo se pierde, por lo general todo se pierde. Entonces eres un elemento fundamental de la estudiantina. Se puede decir porque yo llevo el ritmo de las guitarras y de las voces. Chicos, ya más o menos nos dijeron cuánto ensayan las guitarras, pero ustedes deben aprenderse la canción, de estar afinando y demás, ¿cuánto tiempo se tarda? Más o menos, pues en las dos clases tratamos de aprendernos la canción, y si no, en la siguiente semana seguimos ensayando la canción hasta aprendiéndola. Bueno, pues quiero compartir con ustedes, son muchas las escuelas que están conectadas, la 26, 38, 7, 30, 37, 16, 97, 101, 103, 116, 56, 57, 79, 29, la 2, la 50, la 98, la 53, 75, 84, 68, entre varias. No puedo porque si no me voy a tardar y queremos seguir escuchando a la estudiantina de la técnica 14. Técnica 43, saludos a los alumnos de la técnica 14, felicidades por su entusiasmo. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Vale la pena esa sonrisa. Técnica 2, saludos a la técnica 14, técnica 38, felicidades a la técnica 14, 16, bravo, EST, 14, calificación 10, de parte de la técnica 116 y de la 2. La técnica 38, 10, al papá de familia por esa iniciativa. Del colegio José Vasconcelos, muy buen ritmo, 20 de calificación, ya superamos el 10. Técnica 37, qué bonito grupo y bueno, antes de continuar con la siguiente canción, también quiero un aplauso para el director, por favor, del colegio. Ahora, ¿qué es lo que vamos a escuchar? También una canción tradicional de las estudiantinas que se llama El toro y la luna. Muy bien, bueno, pues un aplauso para que ellos se animen y continúen cantando. La luna se está peinando En los espejos del río Y un toro la está mirando Entre la cara escondido Cuando llega la alegre mañana Y la luna se está peinando Y la luna se escapa del río El torito se mete en el agua En el cielo al ver que se ha ido Y es el toro enamorado de la luna Que abandona por las noches la maná Y el pintado de amapola y aceituna Y le puso campanero al mayoral Los romeros de los montes Revesan la frente Las estrellas y luceros No bañan temprana El torito que bradío Que castra valiente Abanico de colores Parece su palo La 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 ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Los romeros de los montes regresan la frente Las estrellas ilustreros no vayan de plata Y el florido quebradío de casca valiente, abanico de colores parecen sus patas. Y el florido quebradío de casca valiente, abanico de colores parecen sus patas. Técnica 33, les dice, también les ponemos 10, muchas felicidades y saludos. Técnica 51, saludos a los muchachos y al profesor, es papá, bueno es papá y es profesor. Técnica 54, felicidades, es muy buen estímulo y motiva a todos los alumnos. Técnica 7, hip hip hurra. Técnica 43, ¿de qué grado son los alumnos chicos? Segundos y terceros. Y los de primero. Esa es la generación que va a llegar el año que viene, porque como este es un primer proyecto, quisimos trabajar ya con los que de alguna manera están más identificados en la escuela, el siguiente año pues ya será primero, segundo y tercero. ¿Tú qué tocas? Las claves. Lo que pasa es de que no se ve mucho porque el profesor está aquí, no, no está bien, pero tengo que presumir que es lo que hace. A ver, más o menos un ritmito así sabrosón. No, pues normalmente nada más es el puro… ¿Por qué decidiste ese instrumento? Pues es que en sí nada más estoy apoyando con el instrumento porque yo nada más cantaba, pero falta uno y ya, ayudé con las claves. Ah, muy bien, apoyó, está bien, perfecto. Ah, ¿dónde están las otras claves? Es que no los vi, ¿me perdonan? Y las maracas, ah no, entonces sí tengo que platicar rapidísimo con ellos. Maracas, hola. Hola. ¿Nombre? Este, Gustavo Daniel Reyes. ¿Por qué maracas? Pues también esto de las claves y las maracas, pues es como que un apoyo al ritmo que se tiene que llevar, pues en todas las canciones básicamente. ¿Y ustedes sí tocan este instrumento? ¿No están aquí porque reemplazaron a otro chico? Ah, no. Sí, sí lo tocamos. ¿Les gusta? Sí, está padre. Das el ritmo. A ver el ejemplo aquí en dúo. Ah, bueno. Sí mueven el pie inclusive para llevar el ritmo, porque si no, sí les cuesta un poquito de trabajo. A ver, a ver, a ver. A ver, enséñenla. Sí, sí, sí cabemos, sí cabemos, sí cabemos. O sea, ¿qué son los que tienen más ritmo? Ah, ya lo descubrí. Sí, ok, bueno, pues vamos a escuchar otra cancioncita, ahora nos vamos con… También con los clásicos de María Griber, Piel Canela. Qué bonita. Cantemos todos Piel Canela. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho más intensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual, sin perder el arco iris y su belleza, y las flores, su perfume, su color. No sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarte sin tu amor. No importas tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, y solamente tú, ni tú, ni tú. No importas tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni nadie más que tú. No importas tú, ni 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 tú. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar sin densidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris y su belleza, y las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros y el canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Me importas tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros y el canela, que me llegan a desesperar. Ojos negros y el canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú. Ojos negros y el canela, que me llegan a desesperar. Siempre terminan hasta atrás, chicos. Bueno, me refiero del lugar, no vayan a pensar otra cosa. Tenemos más comentarios, se los leo rapidísimo. Tenemos la técnica 50, se nota el trabajo del director con los alumnos. Técnica 38, felicidades a la comunidad de la técnica 14. Son pieza importante para engranar bien. Técnica 119, muchos saludos. Técnica 2, saludos al director de la técnica 14. Técnica 34, ¿cómo convencieron a los alumnos a que canten y toquen canciones tan antiguas? Pues realmente estos jóvenes son muy abiertos. Pero se les ha dado la oportunidad y, bueno, ellos quisieron, escucharon las propuestas y dijeron, sí, claro. Y ya que las escucharon, pues dijeron, sí, nos gusta. Sí, está bien. No hay problema. Hay que conocer de todo. Técnica 75, felicidades. Técnica 14, felicidades. Estamos muy orgullosos de ustedes. Los estamos viendo. Les están echando porras. Técnica 7, ¿cuánta alegría se siente? Técnica 56. Van a llegar muy, 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 muy alto. Y, bueno, nos tenemos que despedir aquí de Dejeste BTV Aprendiendo porque hay otro programa todavía. Pero quiero agradecerle también al director de la Escuela Secundaria Técnica número 14, al licenciado José Gilberto Espinosa Álvarez. Un aplauso, por favor. Sí, gracias. Quisiera ver si nos podíamos ir despidiendo, cantar una canción que se ha vuelto un himno. Se llama Color de Esperanza y nos despedimos con ella. ¿Podemos despedirnos con la canción? ¿Nos podemos despedir con la canción? Ok, entramos con la canción. Gracias. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansada de andar y de andar, ni caminar, llorando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Si te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, quitarse la cara, color de esperanza, dejar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!